¡Fuera! ¡Estamos formados! ¡Fuerte el aplauso para despedir a este ensamble de Arpa Grande que viene desde Tepalcatepec y se despiden con el son de la negra! ¡Fuera! ¡Se ven más chinguras! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ven para acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven para acá! ¡A los oficantes! No están, 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 están... ...excamados, primero los pobres. Esa señora debería de expiar sus culpas. ¿Qué opina respecto del... ¿Qué? No... Alguien... Pense... Yo lo dejo... Gracias.